La situación es la siguiente, la IPP, o sea la investigación penal preparatoria, ha finalizado a criterio del fiscal, lógicamente, está creada también, y ha pedido la citación a juicio, la elevación a juicio, esto va a un juicio por jurado, por la pena que podría corresponder. No obstante ello, ya habiendo quedado firme la calificación, que está determinada por el juez de control de garantía, oportunamente quien interviene fue el doctor Maidana, esta persona está citada a juicio, está imputada de homicidio simple calificado por el uso de arma, en este caso con dolo eventual, y la defensa ha solicitado un control jurisdiccional, solicitando el cese de la prisión preventiva, entendiendo que la investigación penal preparatoria está concluida y que no habría entorpecimiento de la investigación, como argumento válido, por así decirlo, para solicitar eso. Se ha transitado esa audiencia la semana pasada, el doctor Maidana, que es el juez de control de detención, ha pedido, bueno, 10 días tiene el plazo para resolver si hace lugar o no al planteo de la defensa. La querella, en este caso representada por el suscripto, se ha opuesto y ha manifestado cuáles son las causales o los hechos que entiende por las cuales debe permanecer en su estado de detención, sobre todo para evitar el entorpecimiento de la investigación, porque hay algunas cuestiones ahí que se han puesto de manifiesto en la audiencia. De acuerdo, lógicamente, a la teoría del caso que nosotros tenemos o manejamos con la familia y que eventualmente en el momento del plenario serán puestas de manifiesto. Y la fiscalía, en este caso el doctor Aldeco, ha manifestado en realidad una oposición a que se recupera la libertad ambulatoria lisa y llana, por decir plena, pero ha planteado una alternativa de que podría morigerarse la situación si el juez considera, dejando a criterio del tribunal, con una implementación de un medio electrónico de monitoreo, o sea, una tobellera electrónica o una prisión domiciliaria. Bueno, quedó a expensas de lo que pueda resolver el tribunal respecto de esto. Cada una de las partes ha manifestado cuáles son sus fundamentos. Y bueno, esperamos que lógicamente se resuelva, y que se resuelva como ha planteado la querella, porque entendemos que hay ciertos elementos que llevan a que este muchacho tenga que esperar el juicio también para no entorpecer este proceso y efectivamente podamos llegar a juicio. Doctor, haciendo énfasis en el último párrafo, ¿hay trascendidos periodísticos sobre la relación entre ambos policías, sobre mensajes bollados en el teléfono? Claro, mire, ahí hay una cuestión que esta querella desde el primer momento comenzó a manejar la información. Antes que todo, tengo que decir, uno es respetuoso en la investigación de los tiempos procesales, y se trata de manejar dentro de lo que es el expediente, no a través de los medios de prensa y diciendo cuestiones que no se pueden acreditar. Entonces, ha sido respetuoso y responsable de ir analizando e intentando probar las diferentes hipótesis que manejaba la familia. Una de estas fue decir que este hecho no ha sido de la manera en que se plasma en el expediente, sino que había algunas diferencias. Nosotros tenemos elementos que no se los voy a poner en vuestro conocimiento en esta instancia, serán incorporadas eventualmente en un posterior juicio con algunos testimonios nuevos, etc. Pero, en base a eso, queríamos ver cuál era la comunicación que ellos tenían. En virtud de eso, se solicita una pericia en los teléfonos celulares, de los cuales surge que del teléfono del señor Ábalos no hay chat. Si bien era el teléfono, porque no quiero decir que, o sea, no menos cierto resulte el hecho de que era un teléfono nuevo, que él manifiesta haberlo cambiado, si tenía comunicaciones de hace días atrás con mucha gente, pero con Ramírez estaba todo borrado ese chat. Lo que entendemos es que puede haber habido un intercambio que inmediatamente, posterior al hecho, esta persona haya hecho desaparecer ese chat. Lo que pasa es que, desgraciadamente, más allá de la falta de equipamiento técnico calificado y determinado, el chat no se pudo acceder al teléfono de Ramírez porque está bloqueado, etc., y no se pudo llegar a saber qué había en él. Entonces, ha quedado con una mera presunción que, de alguna manera, nos da una certeza de que existió un hecho de dejar, de borrar, porque si ellos tenían contacto, de borrar cualquier comunicación. Más allá de eso, lo analizaremos en el juicio y por ahora tenemos eso y algunos dichos y comentarios que somos sumamente serios a la hora de incorporarlos a eso. Lo que muchas veces tenemos inconvenientes es que por ahí la prensa quiere hacer interpretaciones o te pide información y uno tiene que ser respetuoso. Por eso digo, la prensa tiene que ser seria de los datos objetivos que están en el proceso y eso es pasar la información a la sociedad. Por eso te estoy hablando de lo que hoy hay en el proceso, en el expediente. Por último, doctor, y brevemente consultarle en cuanto a la faz social de, lamentablemente, el policía que perdió la vida, la contención hacia la familia, más que nada por los tiempos que se vive en la crisis económica, ¿hay o hubo asistencia? ¿Qué pasó con el seguro, la EF, el policía? Mire, creo que es una pregunta que para ser seria de objetivos, como te reitero, lo debe responder la familia. Yo te puedo transmitir lo que a través de conocimiento de su pareja y de su familia me lleva. O sea, la contención en su momento se ha basado básicamente en dar el pésame, en acompañar en los momentos eso, en llevarle uno o dos bolsones de comida a la familia y hasta ahí llegamos. El Estado de Catamarca, desgraciadamente, no tiene un sistema de ART, tiene un sistema de autoseguro que no funciona como tal. O sea, me obliga, ellos van a tener que accionar en contra del Estado para poder tener, no hay un seguro de vida. La persona, por más que haya muerto en ejercicio, en cumplimiento de su función, la policía no tiene un seguro y un amparo para esta familia que queda desamparada totalmente. Y lo único que ha podido lograr percibir hace días atrás ha sido los haberes no gozados, no percibidos, perdón, porque ha quedado que ha demorado casi un año para salir el expediente que no obstante la situación que todo el mundo conocía, intentamos que administrativamente le den un trato preferencial. No obstante eso, ha sido la burocracia del Estado que recién... Lógicamente, iniciando el proceso sucesorio, por cuerda, que conlleva un montón de gastos para la familia y cuestiones que ha tenido que hacer, pero un desamparo del Estado total que no es para este caso particular, sino que habrá necesario una generalidad porque el Estado, cualquier trabajador del Estado que pierda la vida en cumplimiento de funciones más allá de la policía, no puede ser que quede un desamparo y no tenga un seguro, una contención familiar.